¿Qué es el ciclo de vida para sus activos? Comúnmente, las empresas tienen naturalmente ciclos de vida para sus activos. Por ejemplo, si compramos una mesa, la empresa en cierto momento va a determinar que es apropiado cambiarla, ya sea por gusto, porque se depreció demasiado o su estado simplemente ya no sirve y no cumple el objetivo para el cual fue adquirida. Contrariamente, en las empresas muchas veces se comete el error de hacer todo lo contrario con los activos de información y sobre todo con lo que es el hardware. Muchas veces se compran computadores o equipos computacionales como servidores, máquinas de escribir, computadores, monitores, teclados y que se intenta generar o llevar a cabo su explotación hasta límites que están fuera de lo que es seguro para la empresa. En muchos casos, o no hemos topado en muchas empresas, en que dice o se dice, de hecho es muy común en la empresa que se dice, no, lo que pasa es que el computador que tengo es muy viejito, muy viejo el computador. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué entonces en mi empresa ocupamos computadores tan viejos y en otras empresas no ocurre eso? Toda empresa debe tener políticas y definición de políticas de renovación y de generar bajas de activos de hardware. No es seguro para una empresa ocupar equipamiento obsoleto o equipamiento sin soporte. Para una empresa no es seguro ni va a ser rentable extender eternamente el ciclo de vida de un hardware que va a morir de golpe. Imaginemos que por ejemplo compramos un servidor en la empresa, un servidor que cuesta 5 millones de pesos y para mí ese costo en un hardware lo encuentro muy caro. Esa es la visión que existe muchas veces en las empresas de administraciones muy antiguas, en la cual en su retina no existe el concepto de informática, sino que lo compro para poder cumplir, ponerme al día o porque la competencia no me gane. Pero no lo tomo como un elemento estratégico con el cual puedo generar valor y ponerme en la cúpida del mercado. No, lo tenemos ahí simplemente porque es necesario, no para poder competir y ser el mejor y ser el primero. Entonces, como invertí y gasté mucho en ese activo de información, o sea, en ese activo de hardware, lo quiero dejar ahí eternamente, que ojalá de lo máximo posible durante la mayor cantidad de tiempo posible. Pero, ¿qué pasa si esa máquina no tiene respaldos? Y yo empiezo a guardar la contabilidad, los clientes, las ventas, las compras, los contactos, los pagos, las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, en ese servidor. Y yo le trato de extender y me confío siempre en la información y en el rendimiento de ese servidor. Y de un día para otro, muere. Eso es muy típico. La electrónica en general tiene ese patrón. Los elementos, los componentes electrónicos, generalmente, si no fallan al principio, dos o tres meses, después tienen una muy buena vida, pero en algún momento algún componente se desgasta y hace que el equipo muera. Y tienes que o reemplazar el componente, que cuando es un componente que va adherido, o sea soldado, a la estructura, olvídate. Tienes que cambiar una parte muy grande o el componente completo. No puedes cambiar el elemento en particular que se dañó. Entonces, ¿ahí qué pasa? Alguien puede decir, no, pero mira, compramos un servidor nuevo. Sí, perfecto. Y los datos que están guardados ahí, ¿qué pasa si el que murió fue un disco duro? Y que no tenía respaldo. Entonces, en este video, lo que vamos a ver es aquellos elementos que componen lo que es los criterios de baja de hardware. Un elemento que debe ser considerado dentro de la empresa siempre. El costo del hardware siempre es más barato que el costo del software o el costo incluso de los datos. Por ende, la empresa no debe nunca tratar de acortar costos de hardware. Porque esos costos finalmente son críticos al momento de mantener lo que son los sistemas de información. Y como le decía recientemente, no son altos. Dentro de lo que es la baja de los activos de hardware, también denominado desecho y reutilización de soporte de equipos, Es importante señalar que antes de eliminar o reutilizar un soporte que haya almacenado información corporativa, debemos aplicar las medidas de seguridad necesarias para evitar la recuperación de la información que previamente contuvieron. No es tarea del auditor ejecutar estas acciones, pero sí es tarea del auditor asegurar que los profesionales de la empresa las ejecutan. Esto incluye los discos duros de los equipos, cintas de copia, discos magnéticos, en este caso podemos encontrar los CD y los DVDs, o memorias USB. A la hora de valorar los soportes de información, también debemos tener en cuenta la información que almacenamos en papel, que incluso se suele desechar sin adecuada medida de seguridad. Simplemente se botan a la basura o al reciclaje. Existe una serie de medidas básicas en relación con la información que almacene el soporte, y esto depende según su destino. Primero encontramos que si vamos a reutilizar, vender, regalar o incluso prestar el activo, se debe realizar un borrado seguro del soporte. Es frecuente pensar que el borrado de la información o el formateo del disco duro elimina los datos cuando no es cierto, no es así. Al eliminar archivos, utilizando la función suprimir o borrar habitual del sistema operativo, Windows o SX o lo que sea, este se limita a marcarlo como eliminado, pero no lo borra. Entonces los datos no son eliminados realmente, siguen estando en el disco, en el pendrive o lo que sea, aunque el espacio que ocupaban aparezca, entre comillas, como disponible, pero realmente físicamente sigue estando ahí. Lo que pasa es que lógicamente se dice que está disponible el espacio. Por ende, seguirán estando ahí hasta que nuevos datos ocupen esa zona de memoria. Existen múltiples herramientas que nos permiten borrar de forma segura los dispositivos, por si acaso. Estas herramientas de borrado seguro, además de marcar el espacio como vacío, que es lo que hace el sistema operativo, escriben en los datos aleatorios, números aleatorios, varias veces. De este modo, si se intenta obtener el contenido anterior del disco duro, lo que se va a encontrar van a ser estos datos aleatorios que se escribieron en posiciones de memoria sobre la información original. En segundo caso, encontramos que si por el contrario vamos a desechar el soporte, debemos garantizar que nadie pueda utilizarlo posteriormente y que la información que contiene no puede ser recuperada. Los soportes se pueden desechar por múltiples motivos, como puede ser mal funcionamiento, poca capacidad, antigüedad, o porque simplemente ya no es útil. Por ejemplo, es frecuente que los pendrides y la memoria USB dejen de funcionar por algún fallo físico en el conector, pero la información almacenada siempre va a estar intacta. Esto mismo puede ser aplicable a los discos duros. En general, la mejor opción es la destrucción física del soporte para los soportes menos robustos, por ejemplo los CD, los DVD o el papel, y podemos utilizar una destructora de papel o de soportes magnéticos. Para otros medios, podemos optar por una destrucción manual o recurrir a empresas especializadas en la destrucción certificada de información, que existen esas empresas. Finalmente, sea cual sea la opción escogida, siempre como auditores debemos preocuparnos que la empresa se asegure que no será posible recuperar la información. Saber cuándo dar de baja un hardware es crítico. Y eso es lo que vimos en este video, donde entendimos y comprendimos de que el hardware tiene que ser dado de baja. Si tú no das de baja un hardware, empieza a correr riesgo de perder tu productividad, los activos de información de la empresa, los datos y elementos más críticos que incluso podrían llegar a tener consecuencias legales. Entonces, la empresa no es como tu vida personal. Tú te compras un computador y lo vuelves a renovar cuando tienes dinero, cuando crees que es apropiado o cuando las características del equipo ya no te sirven. Por ejemplo, en mi vida personal yo puedo ocupar un equipo de computador 10 años. En una vida de empresa no es propicio. Consideren de que la obsolescencia de un equipo de hardware es un año. O sea, si yo hoy día me compro el último modelo, por ejemplo, de iPad, hoy día no me estoy comprando un modelo de hoy día, me estoy comprando un modelo del año pasado. Por ende, cuando en un par de semanas, por ejemplo, o meses, se lance el nuevo modelo, yo ya estoy obsoleto. Hay un nuevo procesador. Hoy día tenemos procesadores que incluyen la seguridad del encriptamiento de los datos a nivel de hardware. Imagínense, o sea, si yo compré un servidor hace 10 años que no tenía ese tipo de tecnología, hoy día el que compre ese servidor con esa tecnología está por sobre mi empresa. Entonces, generar una política de baja y qué hago con esos activos es importante. Como dato, para finalizar este video, no le vaya a vender a la competencia esos activos de hardware, a pesar que estén dados de baja, porque eso finalmente va a generar que esa empresa pueda competir contra usted mismo. Si no me cree, le invito a que busque en internet el típico caso que le pueden haber enseñado en otros cursos sobre las empresas Costa y las empresas Juque, en la cual hubo traspasos de activos que finalmente generaron la quiebra de una de ellas.